Si estás escuchando a sonido máximo, el pequeño colozo del Valle de Char. Hola que tal a toda la comunidad de YouTube, aquí iniciamos el video, bienvenidos a una aventura más. Ya estamos en el evento, aquí unas cuantas tomas. Bueno pues mi gente, aquí ya estamos. El día de hoy tenemos unos pequeños inconvenientes. No sé si me duele la cámara. Tenemos unos pequeños inconvenientes mi gente, porque el espacio donde vamos a trabajar está muy, pero muy pequeño. Y por más que tratamos de compactarnos, pues bueno, nosotros tenemos que brindar nuestro servicio como debe de ser. Pero bueno, aquí seguimos. Puran amor, corazón de los tambores, y ella en este grito de intuición no se adoraba. Ejepe, 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 ja. ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 Vamos a continuar, vamos a seguir instalando lo demás que haga falta y en un momentito más nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, pues así estamos ya el día de hoy instalados. Hoy tenemos servicio con pantallas de video Y pues bueno ya saben sonido máximo siempre trayendo un paso adelante Traemos siempre lo mejor pues para nuestros clientes Esto es un poquito de lo que estamos armando el día de hoy Ya estamos terminando con el audio Ya hicimos nuestras pruebas de audio Ya estamos ahorita con nuestras pruebas de iluminación Nuestras pantallas de video Así que sigan en el video más a ratito Otro poquito más de tomas de este gran ambiente del día de hoy Bueno pues mi gente ya estamos aquí en el evento Ya estamos a punto de dar inicio El día de hoy pues estamos con mucho gusto En la primera comunión de nuestro amigo Axel Así que pues bueno aquí estamos ya el día de hoy Estamos instalados por todas las cuantas tomas del lugar del evento Y por supuesto ya lo que estamos transmitiendo a través de las pantallas de video Somos amigos el sonido máximo el día de hoy para todos y cada uno de ustedes ¡Gracias! 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 Y bueno! Y bueno mis amigos el día de hoy hacemos este pequeño clip por separado Ya que pues les queremos contar algo que pasó precisamente en este evento En primera pues bueno ustedes ya vieron como les dijimos El espacio estaba muy pequeño muy reducido apenas y pudimos caber Ahora otra de las cosas es que la carpa la pusieron diferente A como normalmente acomodan una carpa Este digamos tradicionalmente O de siempre Otra detalle, lluvio exageradamente Fuerte ese día Estábamos de verdad con Muchísima lluvia Y pues nos estábamos mojando Resulta que en donde está La carpa Como les digo estaba diferente Estaba invertido de como siempre va Pues donde estaba el desnivel O el canto que se le llama Estaba prácticamente hacia los costados Donde estábamos nosotros Entonces nos empezamos a mojar Se empezó a gotear Resulta que la lona pues tenía Pequeños agujeritos o goteras Y empezó a llover bien fuerte Se empezó a meter el agua Pues empezó a mojar parte de lo que es el equipo Donde están las computadoras Donde está la controladora Varios detallitos que hubo en ese momento Tuvimos que hacer algo que normalmente No pasa, normalmente nunca recurre Incluso el locutor oficial Aunque esté enfermo Este con gripa Este con lo que sea No deja su micrófono Él es sagrado Así que en esta ocasión Pues bueno A falta del espacio Y más que nada Estábamos en la hora de la batucada Cuando empezó a pasar esta situación Tuvimos que utilizar Al segundo locutor Ya ustedes lo verán Algo de lo que tuvimos que pasar Mi gente Pero bueno Por eso es que hacemos este pequeño video Aparte de todo Porque bueno Normalmente la batucada Nosotros la grabamos completa Ustedes han visto que Desde que inicia Hasta que termina La grabamos todo completamente Pero bueno En esta ocasión No se pudo grabar la batucada completa Porque dos personas del staff Estaban poniendo la lona extra Para poder protegernos un poco de la lluvia Así que pues bueno Aquí les dejamos las tomas De este video Lo poco que pudimos grabar De la batucada Y por supuesto Muchísimas gracias A toda la gente Que sigue viendo los videos Que sigue A través de nuestras redes sociales Las actualizaciones Y lo que trabajamos Día con día Ya ustedes van a ver Lo que pasó No está la batucada completa Pero bueno Esperando que Los pocos videos que tenemos Sean de su agrado Y pues Sin más ni más Sigan en el video Y nos despedimos ¿Verdad que no? Porque aquí es el mejor ambiente Esa noche El grito de las mujeres El grito de las mujeres Vírgenes Esa noche Y esa noche ¿Dónde está la familia De la Trinidad? Venga venga Déjeme decirles algo Se está cayendo Un aguacero Bien cañón Así que no queremos Que dejaiga el selmo Este set Lo vamos a acabar Con el prendido Vigente Y con eso No queremos ver a nadie Que sepa A donde la más Con eso Nos vamos a brincar Que es el cielo A ver si con esto Se va la lluvia Venga dice Esa noche Venimos a divertirnos Venimos a pasarlo De lo mejor Sonido máximo Van a ti Bueno pues mi gente Hasta aquí el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por sintonizarnos Por seguir este canal De YouTube Aquí terminamos nuestro evento Ya estamos levantando Ya estamos recogiendo Todo El día de hoy Eso fue la presencia De sonido máximo Para todos Y cada uno de ustedes Muchísimas gracias Por seguir Y por ver estos videos Síganos en todas Las redes sociales Nosotros nos despedimos Muchísimas gracias Hasta la próxima Si estás escuchando Sonido máximo El pequeño colozo Del valle de Charco